Mi nombre es Inés Pérez Vilque, soy profesora de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, dedicada al estudio de la sensibilidad colectiva en los procesos artísticos y culturales. Vengo de una formación un poco heterodoxa en artes plásticas, performance, estudios de género, estudios de la subjetividad. Pero especialmente me interesan las dinámicas socioculturales de base en comunidades populares. Por eso mismo y junto al Centro de Estudios de Caracas estamos desarrollando una investigación sobre colectivos organizados de base de la ciudad de Caracas que se dedican a la promoción y el trabajo sociocultural a través de manifestaciones artísticas, de disciplinas artísticas, de actividades culturales. Este es el espacio comunitario, el quilombo del movimiento La Minca en La Pastora Caracas, que es uno de los espacios con los que venimos trabajando. El estudio, digamos que comienza por una fase histórica que tiene que ver con la propia construcción de la ciudad en el momento de las grandes migraciones campesinas a la ciudad y de que se constituyeron nuestros barrios, autoconstruyeron por nuestras comunidades esos barrios y que en esa sinergia de construcción popular del barrio pues ya se dio una primera iniciativa y necesidad de organización de base para hacer. La necesidad de defender el espacio porque muchas veces estaban en riesgo de ser desalojados, la necesidad de atender a los niños, el deseo de continuar las tradiciones culturales con las que venían. Los migrantes desde Barlovento, desde los Valles del Tui, desde los Andes hicieron ese trabajo de continuar con sus manifestaciones y hasta el día de hoy esas agrupaciones, muchas de ellas siguen activas, ¿no? Siguen activas allí y venimos trabajando en eso. Luego también hay una segunda etapa que tiene que ver, digamos, con la revolución bolivariana y con el proceso de los últimos años donde más allá de las preocupaciones locales estos colectivos asumen que forman parte de un trabajo y de una lucha política también por las subjetividades, por la producción de sentido, involucrando otras disciplinas, digamos, medios audiovisuales, música, hip hop y entonces allí se da como otro frente cultural también en muchas comunidades simultáneamente, ¿no? Gente en el Valle, gente en el 23 de Enero, gente en Petare, gente en La Vega, haciendo cosas y organizados. Nos interesa entonces cómo establecen su relación con el Estado, las formas de liderazgo compartido que producen, la manera como enfocan lo cultural de una manera amplia, digamos, incluyendo todo tipo de manifestaciones que hay en ese entorno, ¿no? Digamos, de la siembra o del vestuario, de la comida y la manera como generan actividades interculturales, interdisciplinarias, perdón, e interculturales también en el propio barrio, gente del que proviene de distintos acervos se une para compartir sus tradiciones. A eso nos referimos cuando pensamos que se genera allí una política cultural de base propia de cada comunidad. Además, hemos visto que tienen relaciones entre ellos. Desde los grupos históricos de los años 60 y 70 hasta los grupos actuales han generado como una red, redes de apoyo y de trabajo que si uno va a hacer una actividad en San Agustín o en Sarría, sabe que cuenta con los compañeros que hacen este mismo tipo de trabajo en La Vega, en el 23, en Petare, en Caricuao, se unen para todas estas actividades. Entonces, bueno, vemos allí una línea de trabajo muy importante, muy fuerte, que está animando día con día la movida cultural en la ciudad. ¡Suscríbete al canal!